La NASA lanza una nueva misión al planeta Marte. Esta vez se trata de la sonda espacial MAVEN, cuya función será obtener mediciones de la atmósfera superior del planeta rojo. Hoy día Marte es un planeta muy frío, muy árido, no se ve evidencia de agua. Entonces MAVEN va a analizar la atmósfera, va a tratar de entender en una manera sistemática todos los aspectos de la atmósfera superior de Marte y tratar de extrapolar esos datos a billones de años atrás y tratar de medir las tasas de escape de gases y ver cómo fue que Marte era billones de años atrás. El cohete que llevará a MAVEN a Marte saldrá este lunes entre la 1 y 28 a 3 y 28 de la tarde, hora del este, dependiendo del clima, y despegará desde la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. El viaje tomará 10 meses hasta que MAVEN entre en órbita alrededor de Marte en septiembre de 2014. La nave espacial circulará alrededor del planeta por un año y bajará hasta una altura de 78 millas sobre Marte para catalogar su atmósfera. Esta misión tiene un costo de 671 millones de dólares y es la número 21 que se realiza. La más reciente fue el Curiosity que se lanzó en 2011 y llegó a Marte en 2012. En el proyecto participan varios hispanos, entre ellos la subdirectora, quien es originaria de Costa Rica. Por supuesto que es mucho orgullo para mí poder representar a Costa Rica y no somos muchas las mujeres y no somos muchos los latinos que hemos subido a las escalas altas en la NASA. Así que para mí es un orgullo poder estar representando el país tan pequeñito que es Costa Rica y de tan buena gente que son. Los científicos planean otras misiones al planeta Marte, el más similar a la Tierra de todo el Sistema Solar y con grandes perspectivas de que la puedan habitar futuros astronautas. Arlen Fernández, UnivisionNoticias.com